Reencuentro en el vórtice. Capítulo 2. Carta de Candy. En los días que siguieron a la partida de Candy, Albert tuvo que enfrentar la dura tarea de comunicar a su familia las malas noticias. Después de mucho pensarlo finalmente, se resolvió a llamar a sus parientes más cercanos, incluyendo a los Ligan y a Annie, para hacerles saber lo que había pasado. Cuando él entró a su oficina de la inmensa mansión de Chicago, todos estaban ya esperándolo. La tía abuela Elroy estaba sentada en un refinado sillón de piel, el cual era su poltrona favorita en aquel cuarto. Cerca de ella, sentados en un lujoso canapé azul índigo, se encontraba Archie y Annie. Elisa y su madre estaban sentadas, una al lado de otra, en un gran sofá, que hacía juego con el resto del mobiliario. Colocado cerca de una gran ventana cubierta de pesadas cortinas de seda, Mr. Ligan y Neil se encontraban de pie cerca de las dos mujeres. La impaciencia se dibujaba en el padre, mientras que el hijo tenía la mirada perdida en la nada de los vidrios del ventanal. Elisa estaba ocupada arreglándose el cabello y mirando en el espejo de su polvorela. Después, de todo, una chica no debe perder la oportunidad de impresionar favorablemente al más poderoso de los Andry, quien era por cierto un hombre muy apuesto también. Me complace verlos a todos, comenzó Albert, mientras decía una secreta oración para sí mismo. Bueno, déjame decirte que cancelé una cita muy importante, así que espero que esta junta valga la pena, concluyó el señor Ligan. Trataré de ser breve, entonces, replicó Albert a su tío. Pero primero, me gustaría saber por qué Candy no fue invitada a la junta, preguntó Archie con un ligero dejo de irritación en su voz. Tú sabes bien que ella es parte de la familia, solo en términos legales, subrayó Elisa, despreocupadamente. Bueno, dijo Albert, ignorando los comentarios de la muchacha. Hay una razón muy poderosa por la cual Candy no está hoy con nosotros. De hecho, esta junta es para informarles algo relacionado con ella. En este momento, Neil volvió repentinamente de donde sea que estaba vagando su mente y enfocó sus ojos claros en Albert con especial atención. Albert se sentó en su propio sillón, detrás de un gran escritorio de madera, e invitó a los hombres que estaban a pie para tomar asiento. Luego hizo una pausa por unos segundos pidiendo a Dios el coraje para comenzar. El hecho es que comenzó finalmente. Candy no estará viviendo en Chicago por un tiempo. ¿Qué? Preguntó Annie, abriendo su boca por primera vez en la tarde. Ella nunca me dijo nada acerca de mudarse a la ciudad. ¡Ay Dios! ¡Dios! Parece que nuestra Candy está llena de sorpresas, añadió Elisa con una sonrisa socarrona. Una vez más Albert ignoró la ironía en la voz de ella y continuó su discurso. La verdad es que, Candy, no dijo nada a nadie sobre esto, incluyéndome a mí. Pero, ¿por qué haría ella algo así? Preguntó Archie, con preocupación reflejada en su cara. Parecía mucho que todos ustedes mantuvieran la calma frente a todas las cosas que estoy comun... ¿Cómo? Por comunicarles, dijo Albert, serenamente. ¿Por qué tenemos que guardar la calma, William Albert? Demandó la señora, Ligan hablando por primera vez. ¿Es acaso tan serio que Candy se haya mudado? Verá usted, tía, amigos. Candy dijo a Chicago porque decidió ofrecerse como voluntaria en el ejército. Un mojadeo salió de la boca de Annie y Albert. Se detuvo nuevamente para recobrar fuerzas. Para estas horas, Candy debe ya estar enfrente. Camino en Francia. Albert se detuvo para ver la reacción de todos, secretamente agradecido de que ya había logrado decir lo peor. La peor parte de las nuevas. ¿Qué quieres decir con eso? Dijo Neil, con un tono irritado y apretando sus puños con fuerza. Nos estás diciendo que ella está en camino a su muerte junto con... Justo como lo hizo Styr. Cállate, Neil, interrumpió el señor Ligan, cuando se dio cuenta del enojo de su hijo. No, padre, no voy a callarme, dijo el joven y luego volviendo a dirigirse a Albert señaleó. ¿Cómo fue que no hiciste nada para detener esa tontería? ¿No se supone que eres el tutor y protector de Candy? Sí, y lo soy, contestó Albert con todo el dominio propio que disponía. Pero ella no mencionó sus planes a nadie. Se puede mover muy rápido cuando quiere. Eres un fracaso, William Albert. No sé cómo puedes estar a cargo de la familia, contestó Neil, con gran frustración. Y casi listo para golpear a Albert. Y seguramente lo habría hecho si su padre y el ligero estado de embriaguez en el que se encontraba no se hubiesen impedido. El silencio reinó la habitación. Por unos segundos que parecieron interminables. Solamente se podían oír los callados sollozos de Annie. Ella había escondido su cara entre sus manos mientras Archie, totalmente abstraído, a todo su alrededor se encontraba inmóvil y atónito sin poder consolar a su novia. Esta muchacha es una maldición para nuestra familia, dijo la tía abuela rompiendo el silencio. Eso no es cierto, tía abuela, replicó Albert con firmeza. No estoy avergonzado de la decisión de Candy, sino absolutamente orgulloso de su valor y nobleza. Ella ha actuado como la gran mujer que ya es, y aunque nos duela profundamente tenemos que aceptar su decisión. Los llamé porque pensé que tenían derecho a saber acerca de esto, y porque quiero dejar las cosas en claro. Candy está en camino a Francia, por el bienestar de nuestros hombres enfrente, y si la prensa cualquiera pregunta sobre el asunto, hablaré de ello con orgullo. Si ustedes se sienten avergonzados, eso solamente habla de cuán ciegos están ante la virtud misma. No seguiré escuchándote, dijo Neil. Si tú no tratas de detenerla, lo haré yo. El joven moviéndose tan rápido como su embraguez, lo permitía. Dejó entonces el cuarto, azotando la puerta con fuerza. Neil, llamó la señora Ligan. Visiblemente enojada, regresa acá inmediatamente. Es demasiado tarde, tía. Él no podrá hacer nada. Yo trataré por mi cuenta, dijo Albert. Pronto él también se dará cuenta de que estamos maniatados a este asunto. Déjelo ir. La señora Ligan suspiró resignada, y buscó instintivamente los ojos de su marido para encontrar apoyo. Ahora les agradecería si me dejaran solos con Archie y Annie, pidió Albert, dirigiéndose a la tía abuela Elroy y a los Ligan. Por supuesto, querido. No hay problema, replicó el líder. Elisa con una extraña expresión en su cara. ¿Está... algo... feliz? Se preguntó Albert para sus adentros, porque ciertamente la cara de la joven se había iluminado desde el momento en que se había enterado de que su antiguo rival había partido a tierras lejanas en su oscuro corazón. Elisa Ligan estaba feliz. Qué afortunada soy, pensaba ella, con un poco más de suerte, una bala perdida me librará de la maldición de su presencia para siempre. Los Ligan y Sara... Elroy... Salieron del cuarto silenciosamente, la señora Elroy. Entonces, cuando los tres amigos se quedaban en la habitación, se encontraron completamente solos. Y solo entonces, Archie descargó finalmente lo que había guardado en su corazón. ¿Qué vamos a hacer, Albert? Digo el joven con voz, iracunda, reflejándose la desesperación en cada una de sus palabras. ¿Te das cuenta de lo que esto podría significar? ¿No sabe las terribles cosas que la gente sufre en la guerra? Cosas que me hacen temblar de miedo de solo pensar. Lo sé muy bien, ya estuve ahí, ¿te olvidas de eso? Contestó Albert, con vehemencia, sin ya poder mantener el control. Pero ella es mujer, ¿te das cuenta que ella podría ser...? Archie se detuvo en seco, horrorizado ante la infame escena que se había formado en sus pensamientos. Llevándose una mano a la cara, se restregó la frente con nerviosismo. Por unos momentos... Y después de una pausa, añadió... ¡Oh! ¡Dios mío! La sola idea me hiela la sangre. Masculló. ¡Basta, Archie, por favor! Gritó Annie, dejando salir los sollozos, libremente de su verganza, con toda la pena que tenía en el corazón. ¡Oh, Albert! Todo esto es mi culpa, mi culpa, dijo entre lágrimas. ¿Qué quieres decir, Annie? Preguntó Albert con el corazón lleno de compasión. Frente a la evidente dolor de la frágil alma de la joven. Yo soy su amiga, su mejor amiga. Yo le fallé al conocer sus intenciones, debía haberlo leído en sus ojos, en la forma en que me miró, y abrazó fuertemente la última vez que la vi. Pero estaba muy ciega. Yo... Yo pude haberla detenido, entonces. ¡Tontería, Annie! Gritó Archie, dirigiéndose a la joven con inusual irritación. Nunca nada ha podido detener a esa chica tonta. Nada ni nadie. Dime qué pusiste. ¿Acaso detenerla cuando abandonó el colegio San Pablo? ¿Te dijo algo acerca de sus planes? No. Por supuesto que no. No lo hizo. Y aunque lo hubiese hecho, no hubiera servido de nada, porque ninguno de nosotros jamás ha tenido poder para persuadirla. ¡Archie! Gritó Annie con sollozos, aún más fuertes. Ya es suficiente, Archie. Dijo Albert con firmeza. Internamente admirado de la reacción del joven. Es obvio que ninguno de nosotros podría jamás hacer algo así. Continuó Archie, frenéticamente ignorando las súplicas de Albert. ¿Sabes por qué, Annie? Bueno, porque en todo este, ¿Maldito planeta? Solamente ha existido dos personas capaces de detener a Gandhi y hacer esa clase de estupideces. Pero desgraciadamente, querida Annie, una de las dos personas ha estado muerta por más de siete años. ¿Y otra? Dios sabe. El bastardo está sano y salvo en New York, sin importarle un bledo lo que le pase a ella. Mientras que a otros... ¡Basta! ¡He dicho! Grito Albert. Archie se detuvo asustado de sus propias palabras y dejó la habitación sin decir más. Annie, quien había estado de pie por un momento, se arrojó en el sofá llorando con los más amargos sollozos que Albert había escuchado jamás. El joven rubio se acercó a la frágil morena y puso su tibia mano en el hombro de ella. Por favor, Annie, no llores más, susurró él. Archie no quiso decir todas esas cosas. Él solamente está muy aturdido por toda esta situación. Estoy seguro de que está pensando en estir. Archie debe imaginarse que la misma cosa sucederá con Kelly, con Candy. Pero yo no estoy de acuerdo con él. La situación de Candy es diferente. Ella es enfermera, no soldado. Pero las enfermeras militares también mueren. Logró decir Annie llorando, calladamente. Ya he tomado mis precauciones para su seguridad, dijo Albert. ¿En serio? ¿Qué quiere decir? Preguntó ella, intrigada. Te diré. En un minuto cuando Archie regrese. Ahora déjame ir a buscarlo. Albert salió de la habitación dejando a la joven llorando sola. Encontró a Archie en el balcón del cuarto contiguo. El joven tenía la mirada perdida en el horizonte lejano. Archie. Albert. Albert. Repuso él. Interpelado, visiblemente avergonzado por su comportamiento. Yo. Lo siento. No sé lo que me pasó. Es solo que todo esto es tan difícil de afrontar. Balbuceó Archie amargamente. ¿No piensas que es también difícil para mí? Preguntó Albert dejando salir un poco su propia desesperación. Candy es mi protegida y la amo profundamente. Ella se ha convertido en la persona más cercana a mí a través de todos estos años. Desde que mi hermana murió no recuerdo a nadie que fuese tan importante para mí. Estoy seguro de eso. Sé bien lo que Candy significa para ti, pero Albert. Lo que yo siento es diferente. Yo... Dijo Albert tocándose los labios con uno de sus dedos y bajando la voz hasta que se convirtió en un susurro que solamente Archie podía oír. Lo sé. Hay sentimientos que un hombre de honor tiene que guardar en lo profundo de su corazón para nunca dejarlos salir. Ni siquiera confesárselos a sí mismo. Porque solamente harían las cosas más difíciles. Esas cosas que dijiste a Annie, allá en mi oficina nunca debían haber sido dichas. ¿Tú crees que Annie...? Preguntó Archie. No. No te preocupes. Ella está demasiado ocupada culpándose por la partida de Candy. Como para darse cuenta... De lo que te pasa. Ahora entra a esa habitación... Y vuelve a ser el prometido cariñoso que siempre has sido. Annie te necesita más que nunca. Nunca antes. Esa es la forma en que a Candy le gustaría que fueran las cosas. Los dos jóvenes regresaron a la oficina en silencio. Todos los temores de sus corazones colgaban a sus hombros. Pesadamente. Una vez que estuvieron los tres reunidos, Albert explicó a sus amigos cuáles eran sus nuevas preocupaciones que él había tomado para proteger a Candy aún en la distancia. Durante la estancia en África, Albert había conocido a un joven oficial francés de su misma edad. Habían llegado a ser buenos amigos al tener muchas cosas en común. Años después, cuando Albert hubo recobrado su memoria, trató de contactar a su antiguo amigo. Y sus intentos habían sido recompensados con el éxito. De hecho, ambos hombres mantenían una comunicación regular. El joven oficial resultó ser el sobrino de una persona muy importante en Francia. El mismo, mismísimo mariscal. Ferdinand Forge, un hombre que jugaría un papel decisivo en la guerra. Así pues, Albert había ya contactado a su amigo para pedirle usar la influencia de su tío con el fin de evitar que Candy participara en cualquier tipo médico comisionado para trabajar en la vanguardia. El amigo de Albert había respondido de inmediato con la forma promesa. Una promesa formal de que la señorita, Candice White-Andre, sería siempre mantenida como parte del personal médico de un hospital en París. Pero que nunca, nunca, se le enviara a ningún tipo de misión enfrente. Con esa esperanza, Anne y Archie sintieron un poco de alivio y reunieron el valor necesario para leer la carta de despedida que había dejado Candy. Ellos no podían imaginarse entonces que ni las relaciones de Albert ni la influencia del mariscal Forge iban a impedirle a Candy encontrarse con su destino. Dos meses después de la escena que acabamos de presenciar, Albert recibió la primera carta de Candy. Junio 29 de 1917. Querido Albert, Finalmente llegamos a París. Esa es la primera carta que puedo enviar desde que dejé América. Estoy segura que has pasado muchos problemas por mi causa. No debió haber sido fácil decirles a todos acerca de mi decisión. Lo siento mucho. Haber dejado esa responsabilidad en tus hombros. Pero no pude encontrar otra persona que fuese capaz de realizar esa tarea mejor que tú. Espero que entiendas mis motivos. Aunque sé bien que me extrañarás tanto como yo a ti. Y a todos mis queridos amigos, recuerda cuando fuiste a África. ¿Lo recuerdas? Era algo que habías soñado desde siempre. Algo que tenías que hacer para continuar con tu vida. La decisión de venir a Francia es un asunto de la misma naturaleza. Yo tenía que estar aquí. Es como si hubiese nacido para una ocasión como esta. No quiero decir que estoy haciendo cosas extraordinarias aquí, pero creo que ese es el lugar en el que debo estar. Ya he encontrado muchas razones para estar aquí. ¿Sabes? Por otra parte, no es tan horrible como la gente dice. Todos han sido muy amables conmigo. Sí, el trabajo es duro, pero todos están tan conmovidos por el dolor en el hospital que la mayor parte de los buenos sentimientos salen a flote fácilmente en el corazón de todos. Trabajamos duro porque el personal no es suficiente para cuidar de todos los heridos que llegan todos los días del frente occidental. Pero también somos recompensados cuando nos damos cuenta de que hemos logrado salvar una vida. Hay solamente algo que me molesta profundamente. La frecuencia con la que se llevan a cabo amputaciones. Algunas veces creo que los doctores deciden cortar una pierna o un brazo demasiado pronto. Es tan triste ver a estos hombres, algunos de ellos muy jóvenes, sufrir horriblemente cuando se dan cuenta de que han cortado uno de sus miembros. Recuerdo que el año pasado fui a una convención médica en el hospital John Hopkins y algunos doctores estaban probando un nuevo proceso llamado irrigación para salvar a un miembro de una amputación inminente. Ellos reportaron buenos resultados allá y yo solamente estoy preparando la oportunidad para sugerir el uso del tratamiento por irrigación aquí. Pero no va a ser fácil porque los doctores nunca confían en las enfermeras para diagnosticar tratamientos. En asuntos más agradables, debo decirte que me he reencontrado con una vieja compañera. ¿Recuerdas a Flammy? Mi condisípula en la escuela de enfermería. Ella está aquí y adivina qué. Es la enfermera en jefe. ¿Puedes creerlo? Sé que una vez te dije que nunca nos llevamos muy bien, pero estoy segura de que nuestra relación mejorará ahora. Estoy consciente de que ella es un alma solitaria y que a mí me gustaría mucho ser su amiga. Mantén los dedos cruzados por mí. Por favor, dile a Annie que París es todo lo que ella me dijo una vez. La ciudad tan preciosa para quitar el aliento. Por supuesto, no tengo mucho tiempo para conocer la ciudad, pero cada dos semanas tengo un día libre. Bueno, solamente 10 horas. Usaré ese tiempo para ver todo y cómo van las cosas por aquí. Parece que esta guerra tomará todavía un rato para terminar, así que tengo la oportunidad de conocer bien París. Como soy muy ocupada aquí, no creo que tenga tiempo para escribir muy seguido. Mi siguiente carta será para Annie después de escribirle a Archie y después a la señorita Pony y a la hermana María y finalmente de nuevo a ti. Así que sé paciente y todos ustedes cuéntenme lo que digo en mis cartas. Pero por favor, no le digas a Annie lo de las amputaciones que te conté. No quiero que se sienta triste por eso. Con amor, Cande. Postdata. Cumplí 19 años el mes pasado durante el viaje, así que no te olvides de comprarme algo como regalo de cumpleaños y guárdalo bien envuelto para mi regreso. Agosto 6 de 1917. Querida Annie, esta es una carta que no sé cómo... ¿Ah? Una carta que no sé cómo comenzar. ¿Ves? Que me enredé al principio. ¿Albert? ¿Me dijo? ¿Cómo te sentiste cuando supiste de mi partida? Honey, no hay motivos para que tú te sientas culpable por eso. Esta era una decisión que no podías haber cambiado por medio de la razón o la fuerza. Es algo que tenía que hacer y no me arrepiento ni... un... apice. Aunque no me gustaría que sufrieras por eso. Hay muchas cosas buenas aquí. Más de las que puedes imaginarte, créeme. Estoy conociendo a gente muy linda por todos los lados. Hay una chica muy agradable llamada... Julien. Estamos... compartiendo cuarto. Ella es más grande que tú y yo. Tal vez... unos nueve o diez años. Ya está casada. Imagínate. Su esposo está pelando enfrente y ella decidió ofrecerse como voluntaria. Y de hecho es muy buena enfermera. Julien ha sido muy dulce conmigo todo este tiempo. Tiene un gran sentido del humor y está haciendo su mejor esfuerzo por aprender inglés solamente para hablar conmigo. ¿No te parece dulce de su parte? Yo estoy aprendiendo un poco de francés también. Prometemos que no soy buena pronunciándolo. Hay también un muchacho muy agradable que conocí hace unos días. Un joven doctor de este hospital. Su nombre es Ips. Es un chico muy dulce, ¿sabes? Lo conocí por accidente en la calle. Su perro estaba corriendo detrás de un gato. Ips. Y me tumbó. Fue una situación muy cómica. Ahora que la recuerdo es extraño que no hubiera visto a Ips antes de entonces. Bueno, en ese momento le mencioné que era Ives. Pero bueno, es Ips. Según algunas. Ips. de entonces que trabajamos en el mismo hospital. Después de ese accidente lo he visto muy seguido. Ya hemos trabajado juntos haciendo cargo de un par de pacientes. ¿Es realmente un buen doctor? Ah, por cierto. Solo en el caso de que tu cabecita esté imaginándose cosas románticas tengo que decirte que Ips es muy agradable y todo pero yo no estoy interesada en él. Así que olvida cualquier cosa que pudiese haber venido a tu mente. Me tengo que ir ahora porque mi turno empieza pronto y Flammy se enojará conmigo. Si no llego a tiempo mandaré esta carta mañana. Por favor, lee la siguiente carta que le escribiré a Archie. ¿Te quiere mucho? Candice Septiembre 24 de 1917 Querido Archie Enfermera Candice White Andy Orgulloso miembro de la FEA Es decir Fuerza Expedicionaria Americana Se complace en informarle Señor que se encuentra viva y coleando ¿Sone muy formal? Espero que no porque nunca ha sido formal y no quedaría muy bien con mi personalidad. La verdad es que las cosas parecen ir un poco mejor para los aliados recientemente pero debe de saberlo ya por los periódicos cuando acaba de llegar aquí su inicio una gran ofensiva se inició una gran ofensiva para recobrar Flandes o Flandres como le dicen aquí en francés miles de heridos han sido traídos a nuestros hospitales de entonces más aún parte del personal del historial ha sido designado a una expedición para cuidar a los heridos en los campos de batalla a pesar de los esfuerzos de los británicos y los franceses la región aún se encuentra bajo el control de los alemanes pero mucha gente cree que los aliados están juntando fuerzas para intentar un gran ataque en el mismo punto todos esperamos que eso haga retroceder el ejército alemán y finalmente liberará la región nuestros muchachos quiero decir nuestros soldados no han realmente entrado en acción todavía solamente han dado cierto apoyo en Balford sin embargo conforme el tiempo pasa más y más de nuestros hombres están llegando y entrenando aquí así que París donde yo estoy ahora está muy bien cuidado con la ayuda de Dios eso terminará muy pronto de lo que creo y estaré de regreso a casa ya verás por lo tanto no hay razones para preocuparse por mí por el contrario debes concentrar todas sus fuerzas en apoyar a Annie ella tiene un espíritu delicado y te necesita a su lado más que nunca cuando regrese todos bromearemos sobre estos días y yo les contaré todos los sucesos graciosos que me están pasando aquí solo una cosa recuerda que la Navidad es en tres meses por favor pide a Albert algo de dinero para comprarle algo a Annie de mi parte consigue algo bello y lujoso pero siempre elegante confío en tu buen gusto con cariño Candy octubre primero de 1917 querida señorita Pony hermana María esa es la primera carta que les escribo desde que dejé América hace seis meses sé que no es justo escribir tampoco pero mis deberes aquí no me permiten hacerlo más seguido ustedes me enseñaron que el servicio a los que están en necesidades debe ser siempre primero y aquí hay tanta gente que necesita un consuelo y ayuda para que simplemente no puede detenerme no creo que se preocupen por mí estoy realmente muy bien pero por favor recen por toda esta gente que muere cada día en mis brazos algunas veces no puedo hacer nada por ellos sino rezar las oraciones que ustedes me enseñaron y llorar en silenciosa frustración ustedes que siempre han estado cerca de Dios pídanle que tenga esta locura que la detenga simplemente no puedo entender cómo es que las personas pueden lastimarse los unos a otros de un modo tan horrible es indignante algunas veces siento deseos de correr y regresar a casa a América con ustedes pero entiendo que este es mi lugar ahora la gente me necesita del mismo modo en que los niños del hogar la necesitan a ustedes no le he encontrado a nadie cómo me siento por todo este dolor que crece y crece a mi alrededor con cada paciente que conozco cada vez más no se preocupen por mí no le digan a nadie sobre estas cosas tan tristes pero recen recen por ellos muchos creen que un gran ataque está a punto de efectuarse en el norte muchos camiones con jóvenes soldados han estado pasando por la ciudad en dirección de la frontera norte con Bélgica cuando piensen en mí piensen también en todos esos jóvenes quienes tal vez no regresen a su casa pero yo prometo que regresaré algo en mi interior está muy seguro de ello supe que Patty está de regreso en Chicago desde el verano por favor díganle a Annie que le dé un gran abrazo de mi parte a esa chica tan considerada está allá solamente para acompañar a Annie estoy segura Patty tiene un gran corazón podrían invitar a todos a la fiesta de navidad en el hogar para celebrar con Annie como en los viejos tiempos eso seguramente les animará mucho a todos especialmente Annie ya le envía instrucciones a Albert para que les ayude a proveer todo lo que sea necesario para la fiesta y juguetes para los niños con todo mi amor Candice mi dulce diña dijo la señorita Pony enjuagándose las lágrimas después de terminar de leer la carta ella está allá lejos trabajando día y noche sufriendo no sé qué carencias que no confiesa pero no puede evitar pensar en los demás sobre escenas de navidad y regalos para los demás es la misma Candice siempre pero cada vez mejor más fuerte y cariñosa replicó la monja cerca de la señorita Pony con una mezcla de orgullo y tristeza sí debemos de estar muy orgullosos de ella señorita Pony preguntó la hermana María mientras una sombra cruzaba sus ojos claros ¿no siente usted algo raro en el aire? ¿qué quiere decir hermana? la señorita Pony y la hermana María habían pasado tantos años trabajando juntas como equipo y habían pasado tantas penurias juntas que ambas conocían cada cambio de humor de la otra el tono en la voz de la monja estaba cargado de un temor que no le gustó para nada a la señorita Pony tal vez mi imaginación pero cuando estaba usted leyendo la parte de la carta donde dice ¿Candy nos pide que reacemos por sus parientes? yo comenzó la monja entonces su voz se redujo casi a un susurro yo sentí algo en mi corazón diciéndome que en realidad debemos orar pero orar por ella hermana María nuestra Candy está en gran peligro señorita Pony puedo sentirlo como solamente una madre podría hacerlo dijo la buena mujer llorando en silencio el gélido viento otoñal entró al cuarto moviéndose las hojas del calendario era el primero de noviembre en el escritorio de la señorita Pony las páginas de una revista se movieron también con la repentina ráfaga en una de las páginas se podía leer un encabezado una estrella marcha para luchar con la partida con frente francés con la partida